Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo a revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, ¿adivina qué? Para mejorar, a veces, solo es Cuestión de Cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Tenemos otro capítulo por aquí el día de hoy, otra invitada, una muy especial hoy día, desde hace tiempo. La venía teniendo la mira y decía, ay, la voy a invitar, la voy a invitar, un día la invitaré, pero como no la conocía a memoria de Roche, escribirle y decía, esta chica va a pensar de la nada, me está invitando, está loca, ¿quién será? Hasta que un día nos cruzamos en un evento y dije, esta es mi oportunidad, la voy a invitar. Está con nosotros el día de hoy. Alio Tassi, más conocida como La Mujer al Borde, una creadora de contenido excelente, quien va a compartir con nosotros hoy día un montón. Bienvenida, Ale. Gracias, ¿qué tal confesión? Te estaba escuchando así. Guau, es todo verdad lo que está diciendo. O sea, Floro, solo para las cámaras. Claro, solo para las cámaras. No, obvio, obvio. Yo te vi desde hace tiempo. Y de hecho, cuando empecé el podcast, lo primero que hice, evidentemente, fue como investigación de mercado. Buena comunicadora. Exacto. ¿Qué podcast hay acá en el Perú? Y definitivamente vi, disculpen los ovarios, y dije, ah, bravazo, puedo sacar algunas cosas del contenido que hacen ellas. De hecho. También vi algunos podcasts de afuera. Y así eres parte del crecimiento de este podcast también, amiga. Amo. Más mujeres hablando de cosas necesarias y llegando a muchas plataformas. Sí, obvio. Esa siempre es la idea. Sí, yo creo que además no hay nada de malo en admirar el trabajo de otras mujeres y al final hacer comunidad entre nosotras, ¿no? Hace un tiempito tuve unas chicas que su podcast se llama casi igual que el mío, se llama Cuestionarte. Hicimos como que un feature entre las dos, que es contenido también súper parecido. Entonces a mí me gusta hacer ese tipo de cosas, conocer más gente que hace cosas como yo para seguir aprendiendo de ellas y para seguir creciendo como las comunidades, ¿no? Qué rico. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es un rol, cuando asumes un rol de admiración y ves desde una perspectiva de admiración y no de envidia, que es también un cuento que nos han clavado a las mujeres entre nosotras, envidia además a qué, a conseguir a un flaco o una pareja, en fin. Y cuando cambias esa perspectiva hacia la admiración es cuando empiezas a hacerte cargo y hacerte responsable de las cosas que quieres. Porque en algún lugar leí, y me pareció muy cierto, que cuando tú ves algo en otra persona, y quizás lo ves desde un, ah, yo también quiero, es porque ese potencial está en ti para lograrlo. Entonces si cambias esa energía de envidia, admiración, vas a tener mucha más disposición a hacer las cosas y hacer lo que te salga del coño, como decimos en Disculpe. Y a crecer, y a crecer. Me encanta. Bueno, hoy día no hemos venido a hablar de eso. No hemos venido a hablar de sorority, ni de trabajo en conjunto, ni admiración. No hemos venido a hablar de relaciones tóxicas. Oh, tan, tan, tan. Hoy día vamos a contar historias en este podcast, lo que más nos gusta. Lo que más nos gusta. Así que, ¿qué te parece si es que empiezas contándonos tu historia más tóxica? ¿Quién ha sido ese que tú agarras y dices, la persona tóxica de tu vida? Cuéntanos esa historia. ¿Sabes? Justo decías, no hemos venido a hablar de esto y de la envidia, pero creo que cuando hablamos, sí, cuando hablamos de relaciones tóxicas, tendemos a tirarlo hacia la pareja, ¿no? Y solamente es hacia la pareja sexoafectiva, en la cual verdaderamente podemos ver esta toxicidad, que en realidad las personas no somos tóxicas. Las personas, y absolutamente todos, podemos tener comportamientos tóxicos. Así es, ¿no? Porque ya tirar a una persona dentro de un basurero de toxicidad es condenarlo a que no pueda haber ningún cambio en esa persona. Para empezar, esa persona tiene que cambiar por sí misma, ¿no? Creo que una de las, para mí, una de las personalidades o características tóxicas es este cuento también que tendríamos las mujeres de salvar a los hombres o cambiarlos o a nuestras parejas. Entonces, regresando a eso, no solamente se puede hablar de toxicidad con parejas, sino con amistades. Y creo que cuando hablamos de amistades, dejamos pasar muchísimas más cosas a nuestros amigos que a nuestras parejas. Estamos mucho más alertas a esos red flags con las parejas que con los amigos, ¿no? Y como porque de pronto como que, no sé, te conoces de toda la vida o, pucha, ¿qué hago si me quedo sin amigos? Incluso en el trabajo. Es como que sales mucho más rápido de una relación tóxica que de un trabajo tóxico. Ya. Y regresando a tu pregunta que traté de evitar elegantemente, más no lo voy a hacer. Cuente, señora, cuente. Creo que tengo dos, dos muy palpables. Mi última relación, de la cual he hablado, no a profundidad, eso se está convirtiendo en un libro bastante sanador, fue con un narcisista que fue mi pareja por un año, más o menos. Y creo que eso fue la cúspide de la toxicidad en mi vida. Manipulación, gaslightning, bueno, que es manipulación, cero responsabilidad afectiva, una pobrísima gestión de la ira. Yo, cuando lo describo, lo describo como una mezcla entre tratar de no pisar un campo minado, ¿no? Y sentir ansiedad todo el tiempo. Eso es lo que te hace sentir, de cierta forma, las relaciones tóxicas. Pero si voy más atrás, y ya que ambas hablamos, creo que dentro de todo amor propio, creo que la relación tóxica más longeva que he tenido ha sido conmigo misma. Ha sido con mi cuerpo, ¿no? Con mi autoestima y con esta idea de tratar de encajar en una cajita que alguien inventó por mí alrededor de ser mujer. Y todo lo que implicaba ser una mujer feliz, ergo una mujer bella, ergo una mujer heterosexual, una mujer que tiene la pareja del año, o que incluso no trabaja, o que qué suerte, tu marido te ayuda en casa, ¿no? Y los hijos y tal. Creo que luché mucho rato con esa expectativa, ¿no? Ya, a partir de mis 25 años empecé a soltar ese cuento que no era mío, ¿no? Que no era mío. Y empecé a romper con patrones transgeneracionales, ¿no? Y hace poco hablaba con un amigo dentro de darte cuenta de que, oye, la tóxica soy yo, ¿no? En cómo me trato, en cómo me machaco, en cómo me autobicoteo, en cómo me meto a estas relaciones o me permito que estas personas entren a mi vida o no pongo límites a estas personas. Hablaba acerca de una tristeza profunda que venía cargando y no entendía por qué. Era una tristeza que se veía un poco como, la sentía como luto de una persona. Y a mí me suele pasar que cuando puedo estar acá escuchándote y de pronto se me ilumina la cabeza con una idea. Me pasó que estaba en una conferencia escuchando a un coach hablar, Julio Laias, un coach de Newfield, y empecé a hablar acerca de la tristeza. Y hice click y dije, el luto que yo estoy sintiendo ahora es por mi versión antigua. Es porque estoy dejando de lado y enterrando a esta versión que ya no quiero que me acompañe. Porque esta versión está llena, no de fallas, porque de fallas estamos hechos todos porque somos humanos, pero está llena de patrones y de actitudes y de ideas que ya no quiero que me acompañen. Y creo que también dentro de hablar de toxicidad y green flags y red flags y superalo y tal, hay todo un positivismo tóxico en el cual vivimos en las redes sociales, sobre todo alrededor de sanar y de transformaciones personales. Como, oh, qué lindo, y corro en cámara lenta, en un reel, con una musiquita. Sané, amor propio, lo logré. Lo mejor que me pudo pasar. Y no, es horrible y es doloroso. Y es un sitio en el cual te vas a chancar contra muchas paredes todo el tiempo. Porque es dejar de lado muchas cosas que además la sociedad, porque lamentablemente que estemos en el 2023, seguimos estando en una sociedad machista, conservadora, clasista, homofóbica, feminicida, ¿no? Que te lo recuerda constantemente y te hace sentir como que tú no estás, eres una fracasada, porque no estás alcanzando el ideal que te ponen, ¿no? Entonces estás corriendo contra la corriente todo el rato y es agotador, pero es de las experiencias más increíbles que puedes tener. Entonces, sí, yo he sido sumamente tóxica conmigo misma en mi vida, conmigo misma frente al espejo, con querer cambiar absolutamente cada célula de mi piel y de mi cuerpo, con no poner límites al resto, porque necesito agradar a todos, porque así es como yo voy a tener la validación de todos, con perderme por completo en mi pareja, porque yo me adapto y yo me adapto a todo lo que tú quieras. No importa mucho lo que yo quiera, yo ya veo, yo ya soy independiente y ya veré cuándo hay tiempo para mí y lo que yo quiero, con callarme las cosas y no decirlas con invalidar mi mundo emocional, porque, ay, qué dramática, ay, qué exagerada, ay, no es para tanto, ¿no? Y entre esas relaciones tóxicas, violentas, me gusta cómo encaletamos lo tóxico por no decir una palabra tan fuerte como violencia, ¿no? Porque dentro de la toxicidad hay violencia, hay violencia psicológica, hay violencia emocional, hay violencia física incluso. Espero que todos nos ladeamos de un lado u otro tratando de evitar ser tóxicos, además dentro de una cultura de la cancelación, que lo primero que dices están, sobre todo a los creadores de contenidos, ¿no? Lapidándote. Exacto, están lapidándote y te pueden eliminar. Y claro, el poder a través de una pantalla es omnipotente y omnipresente, ¿no? Sin verdaderamente medir las consecuencias que puedes tener, que las palabras pueden tener en una persona. Creo que aprendemos a ser tóxicos. No venimos al mundo y nos catalogan. ¿Cómo llora? ¡Ay, se me ve tóxico! ¡No, se me ve chile! ¡No, se me ve a ser santo! Este, gay... No, claro. Pero somos lo que aprendemos, ¿no? Y depende de nosotros, y acá viene el título de tu podcast tan perfecto a cuestionar lo que hemos aprendido y a cuestionar a cómo nos estamos relacionando en la vida, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestras parejas, con nosotros mismos, que siempre dejamos de lado dentro de la discusión. Me encanta que hayas metido dentro de lo de las relaciones tóxicas a ti misma, porque siento que muchas veces nos encanta, al ser humano en general, creo que se le hace mucho más cómodo culpar al otro que culparse a uno mismo, ¿no? Es mucho más fácil asumir este rol de víctima que asumir el rol de responsable, ¿no? Es como, ¿por qué siempre me meto con el mismo huevón tóxico? Seguramente porque hay un patrón que tú estás repitiendo y tú lo podrías evitar. Entonces, deja de mirar al otro y empieza a mirar a ti misma. Entonces, cuando tú dices, claro, mi relación más tóxica es conmigo misma y he aprendido a mirar un poco más hacia adentro para sanar esas cosas, para empezar a vincularme mejor con otras personas y tener mejores chances de no encontrarme con personas con comportamientos tóxicos en el camino. O si te las encuentras, simplemente... ¡Zafarte! Exactamente. ¡Zafar a tiempo! Obvio, obvio. Porque definitivamente van a haber situaciones en donde las personas no se pintan de cuerpo completo a la primera, ¿no? No, para nada. Sobre todo los narcisistas. Tú que has tenido un vínculo con un narcisista, el narcisista primero te cae increíble. Sí. El narcisista primero es como, oye, qué chévere esta persona, oye, qué bacán. Incluso el narcisista puede hacer como que se preocupa por ti, el narcisista puede como que fingir mucho al principio, pero si uno no está atento y si uno no tiene como que sus bases bien sólidas y si uno no está como que súper consciente, te puedes quedar en ese look mucho tiempo pensando que el que está mal eres tú. Sí, porque lamentablemente dentro de una relación con una persona con trastorno de personalidad narcisista lo que va sucediendo es que van socavando esa autoestima, ¿no? Y son cazadores, pero impecables. O sea, buscan a personas que por lo general tienen algún temita de autoestima o que ya vienen con muchas inseguridades, ¿no? Para como latch, es decir, como los moluscos en las piedras, así, cogerse y empiezan siendo encantadores, empiezan siendo encantadoras, empiezan siendo todo lo que tú necesitabas e imaginabas dentro de una relación y es perfecto. Y acá también la psicología, digamos, moderna o de redes sociales le ha puesto esta palabra de love bombing, ¿no? Empieza con todos estos gestos de amor alucinante e intensos. Y tú no puedes más. Estás en una sobredosis de endorfina y de serotonina y oxitocina y todas las hormonas alrededor de esta idea de amor. Y creo que hoy en día, para mí, si algo tengo definitivamente claro, es que el amor es paz. El amor es tranquilidad. Y nos pasamos la vida buscando a esa persona con la cual digas, ¡Ah! Es el amor de mi vida. No puedo más. Somos el uno para el otro. Necesito verlo. 24, 100. No, mira, eso no es amor. Eso es probablemente intensidad, pero más que intensidad. Ese es un rush. Y es un rush de hormonas que al cual tu cuerpo está acostumbrado. Porque tú has alimentado esta idea de amor de forma de neurociencia, si quieres ponerlo, de forma hormonal, como este chute, ¿no? Que es adictivo. Porque es una droga. Al comienzo, el enamoramiento es como estar drogada todo el rato. Como tres meses de, ¡Hola! ¿Qué es esto? Denme más, denme más. No chútenme, denme más, denme más. Y claro, cuando reconoce eso, el cuerpo, a eso te pegas. Porque es una sensación conocida. Lo quieres seguir recibiendo. ¿No? Y de alerta y de intensidad. Pero el amor se debería sentir en calma. Veía hace poco un extracto de un podcast y una chica hablando de esto y me fue tan cierto porque yo desde ese comienzo de año saliendo de esta relación no sabía muchas cosas pero lo único que sí sabía era cómo me quería sentir y en una relación me quería sentir en paz. Cosa que no tuve por un año o un año y medio. Y ella decía, ¿no? Una debería ir a una primera cita o conocer a alguien y la sensación debería ser ¡Ah! Estuvo, estuvo chévere. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Sí. Lo volvería a repetir. Y no lo otro de que nos ha vendido pues Hollywood y las comedias románticas y Disney y el amor a primera vista y tal. Que no digo que no haya una química dentro del amor de primera vista por supuesto que la hay pero muchas veces eso nos lleva a... Idealizar y se te pasan muchas cosas en el camino. Sí. Y a romperte mucho más mucho más rápido y a pasar muchas cosas en el camino. Muchas alertas y alarmas que están ahí que en teoría tú te las sabes todas y en práctica dices ¿Qué? ¿No? Claro. La Master Duster esquivando todas estas cosas. Entonces creo que si empezamos a hacer un catálogo de cómo evitar una relación tóxica evita este tipo de emoción tan intensa y tan repentina y tan rápida porque probablemente es un viejo circuito neuronal ¿No? Y hormonal que lo sigues alimentando o como le pone como también se dice un patrón que sigues alimentando ¿No? Oye ya sabes por tus 850 experiencias de las cuales tus amigas casadas se cagan de risa y esperan todos los fines de semana que les cuentes ¿No? Que eso no funciona flaca Entonces ¿Qué tal si te abres a algo distinto? Sí, al flaquito que te dice para ir a tomar un café en vez de ir a emborracharse ¿No? Un fin de semana y empiezas como que pasito a paso y ves qué onda Sí De ahí pucha si queremos hablar de actitudes tóxicas que creo que todos tenemos Yo quiero saber cómo te diste cuenta que estabas en una relación tóxica porque claro como estamos diciendo ahorita uno se enamora y deja pasar muchas cosas porque está con el velo del enamoramiento ¿No? Está con la idealización ahí y muchas veces como que si lo sientes adentro o sea tú sabes algo dentro tuyo te dice hay algo acá que está mal como tú dices ¿No? No te sentías en paz hay algo que te sientes acá como que te levantas y en el pecho algo te dice oye hay algo acá que está mal pero uno tiende o a echarse la culpa o a pasar las cosas por alto porque estás como que con ese rush de emociones que tu cuerpo quiere seguir sintiendo y tú dices no es que si es que abro los ojos ahorita esto quiere decir que voy a tener que terminar con esta persona y a veces no quieres hacerlo porque tienes miedo de lo que va a pasar después porque sabes que va a venir el luto porque quieres seguir como tu cuerpo quiere seguir alimentándose de todas esas endorfinas que la otra persona te da pero claro a futuro tal vez no es tan buen plan que tú sigas envuelta en esta relación tóxica ¿cómo abriste los ojos y te diste cuenta oye estoy en una relación tóxica porque creo que ese es el primer paso que es cierto ¿no? preferimos quedarnos más tiempo en una relación insana ¿no? mala para nosotros por miedo a quedarnos solos porque nadie nos enseña que la soledad tiene múltiples beneficios y sobre todo paz mental como me di cuenta creo que si hoy tengo bastante afinado es la intuición ¿no? y la intuición es ese sentir de incomodidad es ese como sentimiento yo lo siento porque yo soy así y otras personas lo sentirán en otros lugares pero yo lo siento en la boca del estómago yo lo siento en el pecho cuando algo me es mal ahora como me di cuenta que estaba con un narcisista es como para empezar como una persona como yo que habla acerca de todo esto termina como un narcisista no lo quería decir porque sentía que te ibas a sentir juzgada pero tengo como que conozco muchas personas que están muy trabajadas y que se meten con personas que son todo lo contrario y siento que es o complejo de superman o es como la idealización del amor que no te permite ver más allá es que no te estoy juzgando no quiero que pienses que es como que no para nada tú hablas de todas esas cosas y te metiste con un narcisista pero ¿qué fue lo que te hizo entrar ahí teniendo todas las herramientas para no hacerlo? creo que fue la pandemia y una un sentido de extrema soledad y una carga de relaciones fracasadas y como una necesidad de esto va a funcionar porque va a funcionar porque yo lo voy a hacer funcionar porque yo lo voy a hacer funcionar porque yo veo el potencial de esta persona porque yo voy a terapia porque yo tengo responsabilidad afectiva porque veo la manipulación entonces se la voy a comunicar para que él pueda cambiar y en un momento hubo todo un 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 digamos un parón en decir si tú no cambias esto no cambias el otro no cambias el otro no cambias el otro no cambias el otro yo me voy dile adiós si yo me voy no y una de ellas era tienes que ir a terapia y irónicamente mi mayor miedo que yo trabajaba en terapia era si este hombre va a terapia me deja entonces como caí en esa relación porque creo que tocó una herida muy profunda de rechazo dentro mío que yo cargo desde mi infancia de mi adolescencia como la niña gorda que nunca se podía fijar en ciertos chicos porque nunca le iban a dar bola luego ciertos episodios de bullying alrededor de los hombres que fueron creando esta idea en mí de que bueno ya pues este es el tipo de amor que yo merezco y este es el tipo de amor del cual ya me tengo que conformar con esto porque no me estoy haciendo machibola porque veo todo el mundo a mi alrededor con historias de amor de éxito y yo anhelo esto también y es un buen chico cuando estamos bien es increíble pero cuando no estamos bien es una mierda es sal corriendo sal corriendo porque una bomba va a explotar y yo me voy a hacer bolita y voy a tener miedo porque tienes miedo porque uno una persona artistista no es una persona que siente o sea no entiende de las emociones porque no no las puede sentir o sea hace como que finge uno de mis mejores amigos un buen amigo mío es narcisista y he sabido identificar varias cosas varios patrones ahí y a la y en la realidad un narcisista termina con una persona como yo porque como tú soy empática no soy una persona que juzgo ¿no? y porque claro tienes de cierta forma una autoestima estable para alguien cuya identidad es completamente falsa porque por más de que se vea como y tal y además que trata mal a las personas sobre todo tú te das cuenta de una porque te puedes dar cuenta de una de ciertos rasgos una persona narcisista cuando fuera de los bombings ¿no? de que te amo te amo y desaparezco y este flaco desaparecía un día entero ¿no? y dejaba de responder el celular para luego decir como están mis amigos y me quedé sin batería y venir con toda una idea de mira ¿sabes qué? me he dado cuenta que no deberíamos hacer esto o el otro porque dicen mis amigos que tú nunca conocías y no sabías quiénes eran estaba con el celular mi celular estaba con la música habían mil y un mentiras pero son tan buenos en las mentiras que tú te las creías todas y yo siempre he sido una persona ingenua porque siempre dentro de mis valores ha estado la honestidad entonces eso es lo que espero del resto de personas y tanto con parejas como con temas laborales por ejemplo me han pasado situaciones de las cuales aprendes ¿no? y dices fuck qué mierda qué mierda es este mundo pero así es ¿no? y te vas haciendo cuero y cicatriz y estoy llena de cicatrices o sea yo siempre digo que el día que yo verdaderamente abrí los ojos a esta relación fue el día que me mordió un perro y al día siguiente me llamó sí por eso yo estoy llena de cicatrices y al día siguiente me llamó una gran amiga a decirme de que esta persona estaba teniendo una relación en paralelo una de las una de las ¿no? una de las tantas este que tuvo luego vinieron otras personas a escribirme por Instagram mi psicólogo tiene tiene pacientes que han pasado por esta persona ¿qué? tienen un modus operandi tienen un modus operandi del tipo de persona a la cual buscan del tipo de persona con la cual se quedan era muy intenso de vamos a conocer a tu mamá y esto y nos vamos a mudar y nos vamos a casar y tener hijos y claro una persona que me estaba alimentando el cuento el antiguo cuento ¿no? con la que Alessandra de de seis diez quince y veinte años soñaba muy feliz claro exacto ¿y cómo me di cuenta? es loco estaba mientras que te decía todo esto estaba pensando ¿cómo es que me di cuenta? a veces uno se da cuenta de a poquitos también sí no es como él termina digamos que termina en febrero y nosotros regresamos y es como que ¿cómo regresaste? porque este duelo esta esta intoxicación es es muy fuerte eh digamos que eso se terminó en agosto del del año pasado y ya antes de eso yo siempre soy como comunicadora como creador de contenido lo que hacemos los creadores de contenidos es ir guardando posts que nos parecen eh interesantes y que tienen potencial para luego nosotros reinterpretar o sea en el futuro whatever y entro en mis estos guardados y había un post que decía ¿estoy con un narcisista? ¿o cómo? ¿les voy a contar acerca de mi relación con un narcisista? y empecé a a verlo y dije he estado todo este tiempo con un narcisista sí claro es fuerte sí soy y empecé a escuchar mucho más y empecé a leer mucho más acerca de y y sí en efecto puedo decir que esa persona lo es ¿no? eh que he pasado este año también por situaciones sumamente incómodas eh con él que quizás algún día cuente también eh pero que hoy agradezco ¿sabes? eh de cierta forma creo que yo necesitaba esa relación que felizmente no duró más de lo que duró y no llegó a acabar tan profundo de llegar a ser una relación de violencia física más bien si fue una relación de violencia psicológica que al día de hoy ha dejado estragos a la hora de relacionarme con otras personas como por ejemplo el tema de la confianza eh o que me se demoren en contestarme me da mucha ansiedad porque es claro hay gatilladores hay gatilladores que te dejan que yo trabajo en terapia que sé que quizás no fue mi culpa haber terminado con esa persona pero es mi responsabilidad sanar después de de esta relación ¿no? eh y y sí ya no sé qué se está diciendo a veces a veces me pierdo es gatillador hablar con el tiempo menos y que agradecía porque porque hoy sí sé lo que busco ¿no? y es esto justamente calma paz es paz es paz busco sentirme en paz a comienzo de año tuve una relación así que no funcionó por x y de motivos porque no iba a funcionar pero fue como cuando el universo te regala como esto como que ya esto es qué pena que no fue la persona porque es una persona increíble a quien le tengo muchísimo cariño pero esto es así es como se tiene que sentir claro como que el universo diciéndote ese tipo de personas sí existen o sea tranquila sí existen tal vez no es este en particular pero existe tal cual y y sacándole responsabilidad al universo porque es cosa que nos encanta como somos la víctima gracias a a a a talía 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 ah no a las marías marimar maría mercedes y tal que que claro nos presenta el arquetipo de la mujer víctima que está esperando ser salvada por este hombre además no solamente ser salvada sino cambiar por completo su estatus todo su vida su belleza todo 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 entonces qué hermoso estar así en posición estrella de mar como cuando ya te cansaste de tirar con el hueón que nunca va a llegar y ya una estrellita del mar y tal pero no llegar ahí es mucha responsabilidad de una misma sí pero creo que dentro de encontrar eh paz en una relación y como te decía que mi relación más tóxica por mucho tiempo por mucho tiempo ha sido conmigo misma encontrar esa paz también conlleva compasión también conlleva permitirte ser vulnerable ¿no? también lleva equivocarte asumir asumir que te equivocaste asumir sí soy Ale sí hablo de esto todo el día y sí me metí con un narcisista literal sí la cagué pero ya qué puedo aprender de esto o sea realmente cómo puedo hacer que esto no vuelva a suceder porque si es que tú hubieras elegido no asumir esa parte o por ejemplo tal vez tu ego te hubiera dicho no sé no fue él fue él 100% porque el narcisista es él y él y él y él y él y no hubieras como asumido tu propia parte tal vez no hubieras podido sacar el aprendizaje que sacaste sí bueno una relación tóxica de cualquier nivel es una relación que busca poder ¿no? una relación sana es una relación que busca paz que busca tranquilidad que busca ser un un equipo nosotros exactamente y un yo versus tú ¿no? en donde yo creo que los celos son inevitables que también le hemos puesto como que un un estigma alrededor de es celoso ¡buah! salgan corriendo claro ¿no? y es como es una reacción totalmente humana y natural y biológica si no lo tuviese de cierta forma incluso me preocuparía ¿no? por más escandaloso que esto suene pero tiene que ver con 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 un interés hacia la persona tiene que ver con con un cuidado hacia la persona la protección hacia la persona o inseguridad que todos tenemos o inseguridad que todos tenemos el problema no es que lo tengas el problema es que estás haciendo con eso claro ¿no? ¿cómo estás reaccionando ante eso? claro una cosa es celos y otra cosa es revisar el celular porque tengo celos exactamente porque si eres un inservible ¿no? inseguro que que piensas que puedes dictaminar cómo se va a decir tu pareja o a quiénes puedes seguir y a quiénes no pero tú sigues a todas las culonas y les pones like ¿no? entonces ¿qué cuántos nos estamos contando? ojo creo que también uno de las de estos factores o características tóxicas es el hecho de que no poder hablar de tus emociones no tener una inteligencia emocional y si es que injusto porque mira los hombres en este país y en este mundo o sea parte de la construcción de la masculinidad es el ser fuerte ser fuerte significa no lloras no vulnerabilidad no sensibilidad no nada entonces es como que claro yo veo a los chicos hoy en día tratando de como que romper con patrones y alcanzar la emocionalidad y dicen a la mierda que agobio esto porque ahora quiero hablar de mis emociones todo el tiempo y no sé cómo hacer mientras que a nosotras nos ha permitido de cierta forma ser más emocionales porque se espera dentro de un estereotipo de lo que es lo femenino ¿no? o cuidar no sé y en toda esta amalgama de de las citas hoy en día tirando nuevamente la toxicidad hacia lo hacia lo sexoafectivo yo no sé cómo la gente sobrevive verdaderamente hoy en día al mundo de las citas y la soltería es horrible es horrible es horrible el otro día hablaba con mi psicóloga y le decía como ¿sabes qué? quiero entrar en huelga afectiva porque estoy harta tenía como ese Walter Rizzo te juro le decía escucha a Walter Rizzo y creo que le voy a hacer acaso a Walter Rizzo porque es que ya mis emociones no pueden más con esta venía como que tres meses seguidos cuatro meses seguidos hasta fácil un poco más de tiempo como que varias experiencias como que fallidas entre comillas porque no sé si fallidas es la palabra correcta tal vez como que experiencias que simplemente puedo sacar mucho de ahí pero sí que me dejaron emocionalmente como que media movida no sé si dañada porque tampoco es como que dañada pero sí como emocionalmente movida porque estuve como que tres meses en una situación medio ambigua con un chico y luego volvió otro chico del pasado y yo dije bueno vamos a ver que tal ven un retrógrado estuvo fuerte hermana estuvo fuerte pero este que regresa después de este con el que tres meses estuve como que en una cosa medio ambigua que no se entendía muy bien y no sé qué yo no tenía muy claro y dije ok lo voy a cerrar acá ya no quiero como más esto ambiguo y literalmente lo cerré y fue como me sentí excelente tres días regresa uno con el que había salido el año pasado regresa empiezo a salir como que dije bueno yo pues yo siempre he dicho yo no estoy cerrada del amor no estoy cerrada como bueno vamos a ver ya he salido con él antes como que no tal vez no fue como nuestra oportunidad en ese momento tal vez ahora sí pucha vuelvo a salir con él y solo me reafirmó todas las cosas por las cuales no había funcionado antes mi psicólogo te diría ¿qué haces reciclando? te juro ¿qué haces reciclando? yo decía la madre como no puede ser posible yo ya sabía y yo le decía a mis amigas o sea como me cago de risa a mí misma pero yo ya sabía yo ya sabía que esto iba a pasar yo ya sabía que le íbamos a pasar increíble porque con ese chico tengo una química increíble o sea cada vez que salimos y nos vemos es como súper chévere hacemos cosas bravasas tipo no sé terminamos chapando todo increíble y él como que no sé me escribe mensajes es como que Macla en verdad contigo siempre siento una química especial y no sé qué bla 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 confundido y luego se desaparece y es como no puede ser posible yo ya sabía que esto iba a pasar como que literalmente el meme ya vi esta película esto está pasando de nuevo va a ocurrir otra vez yo le decía a mis amigas ¿sabes qué? es como yo ya sabía que esto iba a pasar realmente ya sabía que iba a pasar la huevona eres tú sí, tal cual yo sé la huevona soy yo la huevona soy yo y luego vuelvo a salir con otro chico que este si era total y completamente nuevo y dije ya bueno les vamos a dar una oportunidad una semana después vuelvo a salir con un chico nuevo y la primera date súper chévere el chico súper bien no fue como que salí como tú dices tipo oye esta date me ha gustado puedo volver a repetirla porque el chico chévere en verdad súper buena gente hablamos bien como que congeniamos bien pero en general yo ya estaba medio movida entonces como que en la semana seguimos conversando y él me dijo hay que volver a vernos no sé cuántos y yo ya bravas hay que volver a vernos y luego le dejé responder un par de días porque en verdad no me sentía en general yo cómoda como que hablando de nuevo todos los días con alguien y no sé qué bla 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 decía pucha vengo de tres meses cuatro meses no sé si quiero esto de nuevo me siento demasiado movida y al final mis amigas me decían bueno ahí también es un poco injusto de tu parte que han estado saliendo le han pasado chévere y tú te desapareces dos días pero el chico ya me había dicho para salir y yo ya está bien voy a volver a salir con él llega el día que habíamos quedado para salir que era sábado y le escribo y le digo nos vemos hoy día y el chico era como me has dejado en visto dos días evidentemente yo ya hice otros planes y yo como puta madre creo que esta vez la cagué yo mañas y yo me quedé como que en mi cama y les dije bueno chicas creo que no sé si me plantaron o me planté sola y mis amigas te plantaste sola imagínate que hubiera sido al revés que hubieran quedado para salir y tú te desapareces dos días y yo es que no me sentía cómoda y mis amigas me decían ¿y por qué no lo comunicaste? ¿me entiendes? y yo como que todo el tiempo pidiendo que la gente comunique y en esta oportunidad fue como yo no me sentía bien por estas experiencias que he estado teniendo y al final fui hola que la cagué y le dije a mi psicóloga ok desde hoy entro en huelga afectiva porque siento que no puedo más con este río de emociones que van y vienen de todas estas experiencias fallidas que he tenido es que creo que si algo en algo fallado el empoderamiento femenino es como en darnos esta idea de que tienes que ser cool todo el tiempo y que cool play it cool exacto es como no me afecta nada no, no me afecta nada porque yo tengo las herramientas para sobrepasar todo porque yo soy sumamente independiente y no necesito absolutamente de nadie no necesito ni del aire para respirar soy tan independiente de esa forma y vienen claro todas estas dinámicas de salir y no salir y hoy en día hemos entendido que quien más plays it cool quien más es como que super fresh chill no pasa nada fluir 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 ¿qué? fluir en los ríos concha su madre ¿cómo se quiere fluir? claro dime dime ¿cuándo voy a fluir para agendarlo? claro además yo que soy una persona ansiosa impaciente controladora de mí misma ya no de los demás de mí misma digo a la mierda en qué momento decir lo que uno siente se volvió intenso tal cual gracias como estamos desperdiciando tanto tiempo entre casi algo entre confundidos entre sí pero no sé o entre me voy a desaparecer porque tengo otras opciones o lo que no te lo voy a decir y luego cuando esas opciones como que no me satisfagan regresaré a ti mi pequeñísimo ego de Napoleón regreso a ti ¿no? y lo mismo hacemos las mujeres ¿no? dentro de tratar de jugar este juego en el cual todos somos iguales y todos como que somos iguales de cool y nadie va a sentir porque el primero que siente pierde entendimos absolutamente todo mal alrededor del amor o sea no hay nada más liberador ni nada más sano que decir cómo te sientes que decir oye mira ¿sabes qué? he salido un par de veces contigo y sobre todo cuando ya pasas los 30 y acá alguien está escuchando y tiene 30 para arriba me va a entender no tienes tiempo para perder cholo mis óvulos están muriendo día a día como mira yo quiero esto ¿tú qué quieres? tin 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 mira ¿sabes qué? a la larga esto no va a funcionar antes de tener algún tipo de apego prefiero dejarlo ahí eres una gran persona pero no somos compatibles listo next descartado me encantaría decir que es así de simple ¿no? yo sigo ahí con antiguos que siguen apareciendo no yo ¿por qué regresan a mí? Dios Satanás ¿cuál de los dos? ¿no? te juro ¿qué tipo de prueba universal es esta? y uno puede tener todas las herramientas y aún así vuelves a caer porque eres humana obvio somos humanas somos humanas ahora sí prometo aquí juro solamente en este podcast no volver a caer en esa de ahí que volví a caer por tercera vez consecutiva es que con los que tienes química es una cagada eso es lo peor porque es como ya bueno por lo menos si es que no hubiera química y la pasáramos no la pasáramos tan bien o qué sé yo sería como un poco más fácil pero no pues la vida no es tan fácil no le quieres dar como vuelta como pollo la brasa o sea un ratito no y en un momento yo dije necesitamos afecto en un momento yo dije como bueno yo ya sé cómo es esto y claro yo dije I'm gonna play it cool porque yo soy chévere y pero yo tengo las herramientas pero no lo eres porque eres la gordita carrusel que se enamora de todos y yo decía ok ya voy a salir de nuevo con él pero lo voy a tener fácil como fuck buddy porque bueno chévere tenemos química a ver en mi cabeza era no la lógica tenemos química la pasamos de puta madre pero yo sé que con él no funciona porque el huevón es una persona que básicamente no sabe muy bien lo que quiere es un confundido y es como a veces sí a veces no bla 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 bueno creo que puede ser material para fuck buddy porque si es que tú no sabes lo que quieres y no sé qué y no quieres una relación como que estable podemos como vernos de vez en cuando y vacilarnos de vez en cuando y yo ya no voy a esperar nada de ti porque ya sé que no me lo vas a dar y normal yo dije buenazo entonces voy a seguir con él va a pasar lo que tenga que pasar y el día siguiente no le voy a hablar y no me importa es que eso en vez de follártelos hay que abrazarlos porque lo que le faltó fue apego seguro no es que no pasó ni una ni la otra ni me lo tiré y al final agarró y me dio la vuelta y me dijo como es que y yo le decía como en mi cabeza esta date era como para ¿me entiendes? o sea como para divertirnos y de la nada tú le das la vuelta y vienes acá a prometerme amores y a decirme como no Macla yo no quiero eso contigo yo quiero básicamente hijos y casarnos y no me llena simplemente agarrar y llevarte a mi cuarto y fue a mí me llena más conversar y hacer esto que siempre hacemos que compenetramos también y contarte de todas las cosas que me han pasado y un momento me di cuenta yo soy su terapeuta literal justo te iba a decir ¿y le cobraste o no le cobraste? claro fue como puta madre y claro me dio la vuelta a lo que yo me contaba los confundidos buscan la aprobación de sus viejas que nunca tuvieron y de cierta forma buscan a las mujeres que puedan como representar eso para ellos ojo todos estamos buscando validación todo el tiempo las mujeres por lo general tenemos un tema con los hombres y eso es lo que reflejamos en nuestras parejas las mujeres heterosexuales las mujeres lesbianas también de cierta forma y los hombres tienen un temita con la mujer esto fraudiano como quieras como quieras ponerle el problema no es como que ay está porque también nos vamos las que creamos creemos que estamos super woke porque vas a terapia y tienes todos los términos psicológicos ¿no? aplícalos claro no proyectes en ti tu emocionalidad y tal es como que no fuck it oye nos llegamos bien tenemos química tenemos valores en conjunto nos vemos como un equipo de puta madre ¿quieres que esto siga? este ay no lo que pasa es que estoy pasando por chévere chévere yo estoy pasando por el tiempo en el cual no tengo tiempo para perder así que yo sigo con mi vida y sin ofensas y sin nada creo que eso los casi algo para mí son de lo más tóxico hoy en día lo que más hace sufrir a las personas ¿por qué? y siempre me preguntan esto ¿no? ¿cómo hago para sufrir para superar un casi algo? y yo da igual si fue un casi algo de una semana o de un año la emocionalidad está ahí la carga emocional está ahí quítale el casi porque para ti si fue algo claro porque para ti si fue hubo una una relación o sea hubo un vínculo exactamente hubo un vínculo del cual tienes que hacer un luto como con cualquier otra relación tenga la etiqueta que tenga tenga la etiqueta que tenga dejemos de poner los casi porque nuevamente esta es como la idea de que somos cool somos fresh estamos fluyendo no quiero nada serio increíble pero dímelo no juegues a la relación sin querer una relación ¿me entiendes? no hagas planes porque también es tan típico o la típica que hace planes de pareja ¿no? vamos de caminata de domingo y tal y luego almorcemos y tal y cuando le dices como que oye estoy un poco confundida porque estamos como que teniendo un vínculo de pareja más no lo somos no es que yo valo un montón tu amistad y eres increíble y quiero que esto siga porque a mí me conviene ¿no? ¿qué cómica adivinas? claro quiero que esto te estoy proyectando creo que esto siga porque a mí me conviene siento que siento que estás leyendo mi whatsapp los confundidos son lo nuevo del 2023 así la etiqueta te podría decir hasta cómo se visten este van a tardeo van a tardeo me arranco no, mentira estoy quemando no hay tardeo invítenme este y claro para zafar de la responsabilidad afectiva ¿por qué? porque en el fondo puta te caes de miedo de tener una relación porque tener una relación implica el hecho que no vaya a funcionar y luego el tener que recoger los pedacitos este de ti misma para volvernos a colocar y al final ¿cómo estamos creciendo? estamos estamos formándonos como unos cobardes afectivos porque nadie tiene los huevos o los ovarios de decir oye me gustas o sorry no me gustas y voy a dejar de hacerte tanta babosada y nosotras no tenemos los ovarios de decir mira ¿sabes qué? yo quiero una relación y no con alguien que está jugando una relación sino con alguien que quiera de verdad elige a las personas que te elijan dejen de elegir a personas que no nos elijan ay es que de repente uy es que su pelo hizo así ¿no? y esa es una señal de que le intereso claro o como que este me escribió a las 11 y 11 no esa es una señal del destino y al universo de que estamos nos inventamos destinados a estar juntos no y lo digo en verdad todo esto lo digo desde mi propia experiencia de yo haber sido esa huevona y seguir siendo esa huevona muchas veces porque no hay nada más rico y bonito que enamorarse pero no hay nada más rico y bonito que enamorarse bien y enamorarse sano y tener una relación donde son dos donde son equipo donde ven un futuro juntos donde no tienes que ni mendigar ni ni pensar si es que te quieren ni demostrar algo para que te quieran ni buscar validación ni donde dejas de lado toda tu vida y eso es algo súper importante alrededor de las relaciones tóxicas una de las formas de zafar más rápido es teniendo un círculo íntimo una red de apoyo necesitas a alguien que sea más como la cuidadora necesitas a alguien que tenga mucho más racionalidad que tú necesitas a alguien que a quien puedas llevar hacia consejos más espirituales necesitas a alguien que te diga las fucking cosas en la cara necesitas contención porque todos los humanos lo necesitamos y a la hora de la hora en cualquier tipo de confusión tú me dices por ejemplo mis amigas me dijeron porque tienes esa red porque tienes como esa ese nido al cual o esa tribu a mi me gusta decirle tribu esa tribu al cual puedes acudir y decir esto me está pasando y necesito ser vulnerable con ustedes porque me estoy volviendo loca en esta situación ahora también creo que necesitas yo digo que tengo tres hombres constantes en mi vida mi entrenador mi psicólogo y mi nutricionista y entre ellos hemos ideado el plan perfecto para reinar el mundo este y mis mejores amigos creo que en la vida una mujer inteligente y empoderada necesita amigos hombres para también entender esa perspectiva de la vida sí y porque van a ser los que más directo te van a decir deja de perder el tiempo es un coche su madre te está hueviando te está hueviando o esa amiga es una hija de puta o ese jefe es un imbécil claro sale ahí sí o pucha muchas veces a quienes también con esta idea que les debemos y mantenemos relación es con nuestra familia y por más duro que suene hay familias sumamente tóxicas hay familias en las cuales reina la culpa reina la vergüenza reina el poco merecimiento manipulación la manipulación pero claro tú sigues ahí porque es tu familia es tu mamá es la persona que te dio la vida ¿no? como que les debes algo no le debes nada y son los primeros que deberían desaparecer de tu vida lamentablemente hay personas que hacemos familias donde no las hemos tenido porque necesitas ese apego seguro necesitas como un lugar seguro que te contenga exacto y si tu familia y tu casa no es eso entonces está bueno cuestionarse esas relaciones no lo pueden encontrar claro porque después caemos en las relaciones tóxicas pensando que tal vez ahí nos van a contener y al final es todo lo contrario tenemos absolutamente más dañados o buscando huir ¿no? una cosa y terminas pero más cagada que la otra por último la última pregunta que te voy a hacer es ¿qué crees tú que es lo que te ayuda a sanar después de una relación tóxica? como que ¿qué es lo que hay que hacer? ok ya Ale, Macla acabo de salir de una relación tóxica y estoy en este periodo en donde no sé cómo sanar para no volver a repetir este patrón y para tener vínculos más sanos más adelante pero siento que para poder hacerlo tengo que sanar y no sé cómo sanar bonita pregunta para mí sanar es regresar a tu centro es este si quieres ponerle de ser egoísta pero en el sentido de hacer todas las cosas que te hacen sentir bien para mí sanar es estar con mi perro leer cuantos libros pueda es mover el cuerpo es escribir muchas personas como que lo ven de forma como o tienes esta idea como ay pero yo no sé escribir da igual no necesitas escribir pero escribir o gritarlo a cantar es canalizar es que se mueva esa emoción y salga de tu cuerpo para eso ayuda el journaling para eso ayuda la escritura es hacerte cargo de ir a terapia ir a terapia desde el punto de como que oye acabo de salir de esto y no quiero volver a estar en este tipo de relaciones ok ¿qué tengo que trabajar yo alrededor de esta idea de que es una relación sana para mí o por qué es que me estoy relacionando de esta forma y qué es lo que quiero de repente es que quiero la relación como yo quiero la relación más mundana del mundo en el cual tirarme en el sofá a ver Netflix y sacar al perro los domingos y tomar un café en la mañana y llegar a mi casa y decirle cuán increíble o cuán mierdoso fue mi día pero I'm playing it cool y diciendo no yo no necesito nada de eso entonces estás siendo verdaderamente sincera creo que parte de sanar es ser completamente sincera contigo misma es permitirte llorar es permitirte todo el rango de emocionalidades y emociones que van a venir con ello y de sentimientos ¿no? es poner las canciones más tristes del universo para luego poner las canciones más divertidas y más perreras y más como bichotas exacto que existen es tener a tu trigo es tener una red de apoyo definitivamente que no les importe cuántas veces les has repetido la misma historia y que pareces un lupo un disco rayado y a quienes no les tienes que pedir perdón por contarle ochocientos mil veces la misma cosa sino que te dicen y qué más y cómo estás gente que te dé perspectiva gente que te dé perspectiva libros podcasts que ayudan a darte herramientas para sanar hacer una lista qué aprendí de esto qué aprendí acerca de mí misma qué aprendí exactamente y hacerte responsable ¿no? tener claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres y darte el amor en distintas formas como tú creas es decir ten citas contigo misma sácate al cine sácate a un concierto date un baño sumamente largo agenda esos masajes haz deporte revenge body de verdad que ayuda en esta en esta forma de sanación pero no por un tema estético sino porque te ayuda también a canalizar toda la mierda que tienes cuídate cuida tu mente cuida tus palabras cuida tu cuerpo ponte de prioridad y entiende que mereces a tener a alguien que te elija y que te elija diariamente y que te elija con todo lo que eres con lo increíble con lo no tan increíble con que no necesitas ser una persona completamente sanada para estar en una relación porque eso no existe porque vas a estar cambiando constantemente aprendemos toda la vida y vas a estar aprendiendo constantemente pero estar con una persona con la que puedes ser y si tú no puedes ser contigo misma entonces necesitas un rato de como como decía Walter Rizzo o sea necesitas una huelga afectiva para regresar a ti para tener soledad y estar bien en ella para saber que al final del día quien haga o deshaga y quien decide dar la energía a los otros eres tú entonces cuestionate eso también a quien le estás dando tu energía a quien le estás permitiendo que te afecte las cosas que haces quienes estás permitiendo en tu vida porque tu vida y tu energía son sagradas y deberían estar compartidas con personas que vibran de la misma forma que tú si quieres decrétalo solo las personas con las vibras más altas en amor se van a acercar a mi vida decrétalo todos los días si eso es algo que te va a servir hazlo medita intenta meditar y afrontarte con los demonios que van a ir apareciendo con las emociones tanto cómodas como incómodas que van a aparecer en tu vida pero no dejes de hacerlo por absolutamente nadie más que por ti misma ya está excelente me encanta creo que las cosas que más me gustó es que merecemos un amor bonito un amor sano merecemos estar con una persona que nos elija merecemos estar con una persona a la que constantemente sintamos que nos hace bien y que le hacemos bien porque no va a ser una relación perfecta las relaciones no van a ser perfectas nunca pero sí creo que merecemos estar con una persona que constantemente nos haga ir moviéndonos de nuestra zona de confort aprendiendo y que nos haga ir siendo mejores personas en todas estas no sé todas estas cosas que vamos a vivir juntos pero aún siempre sintiendo paz y no que sea como que cuando la pasamos chavera la pasamos increíble pero cuando no es una mierda y es una puta mierda como sí creo que las relaciones tóxicas sí muchas veces se ven así o sea como que rush de emociones y picos de cosas que al final del día es como te desestabilizan demasiado las cosas como que o muy chéveres o muy muy malas te desestabilizan entonces sí busquemos como relaciones recíprocas relaciones más sanas porque nos la merecemos y si es que estamos buscando el otro tipo de relaciones a cuestionarnos por qué por qué no quiero un amor sano por qué no estoy presidiendo un amor sano porque sigo presidiendo a esa persona que sé que no me conviene voy a llegar a mi casa y me lo voy a preguntar agendando con mi psicóloga agendando busquemos más ese amor que sabemos que nos merecemos pero que muchas veces por alguna razón no buscamos y hay que asumir que tenemos que a veces buscar esas razones por qué no lo estamos buscando por qué no estoy como construyendo esos vínculos que me cuento que me quiero que quiero recibir y que quiero tener pero al final del día sigo buscando a los otros por qué y ahí en el por qué vamos a encontrar las herramientas para poder encontrar estos vínculos más sanos gracias Ale a ti por la conversa y las confesiones y nada que tengan mucha paz y mucha tranquilidad y personas que las eligen y que cuando las cosas se ponen duras pues que se vean como tú y yo encontrar problema y no tú versus yo creo que ese es ahí el click del asunto me encanta Ale cuéntanos ¿quieres por ahí contarnos algo donde podemos como ver tu contenido qué cosas se vienen se vienen muchas cosas me pueden seguir por la mujer al borde en Instagram pueden escucharme en disculpen los ovarios que es mi podcast y desde esas dos plataformas ya les iré contando muchas cosas que se vienen hay talleres seguro van a estoy armando un taller alrededor de de la autoestima ¿no? para mujeres entonces vamos a trabajar justamente todos estos estos puntitos del merecimiento y de cómo nos vemos frente al espejo para verdaderamente tener bienestar y encontrar relaciones que nos sumen a la vida y que no le restemos a los demás buenas son me encanta gracias Ale por venir y gracias a ustedes por estar por aquí conectados con nosotros nos vemos en el próximo capítulo chau chau